quiero mostrarles un troquecito que está bien perro el puro colorcito mi raza, sobresale bien machi chequense el volantito mi raza y el tablero bien cromadito detallitos en verde, chequense por aquí la extensión trae transmisión de 13, el CV, chequense quien sabe como le llegará el recibo de luz no? ay 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 de la misma compañía, con cositas un poquito diferente, mira nomás quien va llegando ahí otro camarada, pipita directa algo bien, no la neta que si está muy muy bonita sopetra, ahí el hospital me operaron después de varios días, volví a recaer me volví a enfermar, no no no, puras tragedias si es que no, la neta que se va a hacer se va a hacer un descanso a la neta que se va a hacer me volví a hacer un descanso que chulada una vez más arriba de este camión que rollo, que rollo racita bienvenidos a un nuevo video me encuentro aquí en la ciudad de San Diego mi raza y me siento raro ya después que será poquito más de tres semanas que caí al hospital ahorita seguimos aquí en recuperación bueno incapacitados pero ya un poquito mejor ya el doctor ya me recomendó que me moviera que tuviera movimiento pero sin hacer esfuerzo pero pues grabar para mi no es ningún esfuerzo pero racita estoy aquí porque quiero mostrarles un troquecito que está bien perro, el puro colorcito mi raza sobresale bien machín es un T-800 mi raza edición centenario 2019 modificado es un verdecito que llama mucho la atención mi raza este troquecito fue el segundo lugar en el Tijuana Sunshine 2024 mi compa Hugo el día que subió por el premio andaba más para allá que para acá pero después de ahí empezamos a cotorrear y pues le llamó la idea de que pues le grabara su troquecito para el canal mi raza así que ahorita se los voy a mostrar un poquito más a detalle para que lo chequen pero vean mi raza aquí les voy a mostrar lo que tengo aquí en frente chequense el volantito mi raza y el tablero bien cromadito detallitos en verde chequense por aquí la extensión trae transmisión de 13 el CV chequense el cielo como lo trae y aquí está el chequezone algo bien vean sus watermelons en verde y pues como pueden ver el colorcito que llama mucho la atención ese troquecito mi raza ya había tenido la oportunidad de verlo una vez saliendo de las oficinas de la compañía en la que trabajo por ahí me tocó verlo parqueado y lo grabé así a lo lejos y de hecho aquí está otro colega que fue el que le mandó ese video pues a mi compa Hugo que es el que trae el camión y pues por ese videito pues supo de mi existencia pero si también lo miré el día del evento pero pues ya cuando lo grabé era un poco nochezón así que nosotros lo voy a mostrar un poquito más a detalle vean un pico rico de los papalleros de Tijuana mi raza es que les muestro este camioncito que está bien perro ay 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 que chulada aparte del cromo mi raza este camioncito está retacado de luces chequense por ahí abajo trae su barrita de luz su parrillita bien cromada algo bien el patito chequense bien antenudo vean mi raza trae los guardafangos modificados dice que normalmente pues vienen un poquito más cortos y esto lo largo para que quedara un poquito más para atrás chequense todo el chasis pintadito verde algo bien pipa directa vean nomás los estribos por acá el tanquecito bien pintado su barrita mi raza lucecitas chequense los fendercitos vean nomás las palonas mi raza ay 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 segundo lugar del Tijuana sunshine con la calquita bien puesta algo bien como pueden ver mi raza pues trae alargado el chasis chequense la parte de atrás la defensita mi raza una chulada ahorita yo creo que en un ratito más va a bajar el sol y te lo voy a mostrar pues como es que se mira de noche no y vean el combo también trae su termo pintadito de verde para que luzca bien alumbrado de hecho mi raza acaba de llegar otro papallero vean nomás el mamalón que está allá el W papaya maradol trópico rico vean nomás chequense mi raza la defensita por la parte de atrás mi compa mueve pura papaya para acá para el área de los ángeles para la marqueta trae sellos y no le hubiéramos bajado unas cuantas papayas pero algo bien mi raza que trae ese troquecito dice que no tiene mucho que lo agarró y pues muy consentido dice muy consentido los papayones chequen nomás mi raza chequen nomás los detallitos y pues aquí anda el viejo dice que este proyectito pues ya lo único que le falta es una suspensión de aire pues para que se tumbe un poquito más chequense ahí arriba trae su vistita igual aquí en la ventana igual en la puerta muy muy perro mi raza chequense por aquí trae un poquito verde palumbreo también al interior vean hasta aquí trae su vistita es una chulada este camino no por nada se llevó el segundo lugar vean igual aquí traes una lucecita puro los ángeles los ángeles tijuana algo bien y por allá está uno casi igualito hermano color anaranjadito que también trae su combo bien combinado no 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 una chulada quien sabe como le llegará el recibo de luz no ay 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 hombre mi raza la neta son bastantes detalles que trae este camión como esta plaquita las lucecitas estas que hacen que luzca y pues del interior ni hablar no como les digo cromito con detallitos en verde a ver si ahorita me lo presta para dar la vuelta aunque sea ahorita voy a ver mi raza a ver si mi compa Hugo quiere decir unas palabras que la vez que lo grabé en el evento pues si habló pero pues ahorita dice que anda bueno y sano que le da un poco de pena pero no la neta que está muy muy bonito mi raza muy bonito esta combinación llama mucho la atención este verde quien sabe que color que verdecito será pero la neta otro pedo y ahorita que lo miren con las luces prendidas se van a ir para atrás vaya bien enllantado que lo trae vaya por acá trae una lucecita verde otra cosa que se me olvidó comentarles mi raza que trae luz verde hacia el piso quien sabe si trae doble doble color pero he visto fotos que trae bien alumbrado el piso ahorita pues ya que baja un poquito más el sol se lo voy a mostrar chéquense mi raza el otro papallero que anda aquí de la misma compañía con cositas un poquito diferente pero pues no deja de lucir otro centenario que perrón algo bien ese trae un poquito más de cromo vean lo que le decía de los de los fenders ese lo trae un poco recortado y pues acá mi compa lo trae casi casi hasta el piso algo bien la petrita y ahí anda el viejón tabaneando mira nomás un mamalón algo bien aquí andamos patorreando con los viejones y se hizo la luz mi raza vean nomás que bonito algo viene se le hizo la luz al Hulk algo viene mi compa Hugo que aquí anda el viejo manda un saludito para todos los papalleros compa es todo el viejo ya se va para Los Ángeles así que pues ya ya nos despedimos ya a pagar fuga últimas tomitas para que vean mi raza algo viene esperen ahí un videito con mi compa en la marqueta ahí se va el viejo que belleza vean nomás mi raza muy bonito muy bonito este camión muy perro la neta chiquen chiquen los detallitos gracias calla el viejo ahí se van una chulada mi raza la neta compa hugo bendiciones en el camino que dios lo bendiga estamos pendientes a la vuelta entonces vamos a agarrar una bebida y fuga que hay que ser pendientes no les había dicho pero ven la playera que traigo mi raza traigo la playera de el tijuana show and shine déjenme se las muestro la cámara pero vean agarramos un gator mi raza porque todavía andamos a dieta andamos comiendo cochinero como les digo todavía seguimos en recuperación ay no que chulada ya se extraña andar en la carretera mi raza miren nomás el mamalón que está ahí pasadito de lanza algo bien saludito pa'l colega la neta que ver puro troquecito perrón mi raza hace que ya extraño la carretera no saben las ganas que tengo ya de de estar recorriendo millas de andar ahí obviamente también me gusta andar aquí en la casa pero pues también me gusta andar de vago pero si racita espero que les haya gustado este videito con ese troquecito perro de hecho mi compa Hugo me invitó miren nomás miren nomás quién va llegando ahí otro camarada déjenme se los enseño su troquecito algo bien de los rolling R pero en poquito miren nomás mi raza la petrita esta de los rolling R de los nada miren nomás que chulada bien perra que la trae mi compa siempre la trae bien tabaneada y bien almoroleadita cornetita zeppelins los aretitos watermelons por ahí las piponas antenas aquel rompevientos no 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 trae varias cosillas algo bien y pues el termito bien alumbrado miren nomás el chasis rojo chequense por la parte de atrás que chulada mi compa se bajó al baño y a comprar algo de refín dice que habla de algo de refín y va a pegar fuga mi compa para los que a lo mejor no lo ubican ahorita se los voy a presentar pero él fue el que organizó un evento de troques bueno ya lleva varios el troquero sin fronteras mi raza ahí en el valle imperial ahí cerquita del centro california que de hecho tuvimos la oportunidad de ir el año pasado el año pasado efectivamente quien sabe si este año va a haber otra vez ahorita la vamos a preguntar pero que coincidencia siempre creo que anda de de caléxico de ahí del valle para acá para los ángeles por estos lados también se la pasa así que que chingón pero ahí anda mi compa ahorita le voy a decir que salude para el videito y que belleza no pipita directa algo bien no la neta que si está muy muy bonita su petra algo bien aquí anda el viejo compa manda un saludito para toda la raza que anda ahí saludos para toda la colegancia aquí para el tremendo ralan saludazo que le va bonito coleguitos cuídense ya saben y por favor no sacas de su pantón sin haber regalado la bronca así que echenle ganas bendiciones para todos cuídense y nunca nunca dejen de burrolear las llantas pierro eso chingado compa este año va a haber evento pues andamos viendo en eso andamos viendo a ver que falta porque nos confirmen un papel del permiso permiso es bien difícil pero pues yo pienso que va a tardar una semana más ya voy a tener el permiso en mis manos si es posible que se pueda o que no se pueda por eso no he publicado nada no he rotado el rancho pues no he publicado nada porque aparte hay otros eventos en Puerta hay varios al norte y entonces no quiero puede que lo haga entre el 26 y 27 de octubre o la segunda semana de noviembre pero todavía veremos todavía ok ok pero yo les aviso ya saben ahí en las redes sociales las voladas y se puede publicar ahí aquí abajo te lo voy a dejar su feed para que estén pendientes de su Instagram pero vean nomás el tiburón el famosísimo tiburón qué chulada una chulada mi compa César de ahí de los Troqueros Sin Fronteras mi raza así que estén pendentitos a ver si va a haber evento este año de hecho mi compa fue el que él me platicó del desfile guadalupano en Mexicali gracias a él por él también nos lanzamos para allá pero sí mi raza es lo que les digo se extraña andar en las carreteras saludando a los colegas a los camaradas haciendo camaradas también qué chulada ahorita andamos de baquetones ahorita andamos en reposo ya todo el tema este de mi raza de que caí al hospital de que me operaron todo ese rollo pues ya tiene ya que será casi cuatro semanas de que caí al hospital así que pues yo creo que en un videíto regresando a la carretera se los voy a platicar a ver a todo lo que pasó pero pero pues fueron puras de terrores caí al hospital me operaron después de varios días volví a recaer me volví a enfermar no 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 puras tragedias pero aquí andamos ya gracias a ellos recuperándonos pues ahora sí que de lo que me operaron que pues pronto les voy a platicar porque si les quisiera platicar pues todo lo que pasó porque hubo mucha gente que me preguntó que se preocupó por por mi estado de salud y si igual se les agradece igual se les agradece todo el apoyo que me han brindado a mi raza que a pesar de que no he estado muy inconstante aquí en el canal pues siempre me han dejado su buena vibra su buenos comentarios en en las demás redes sociales pero bueno racita espero que les haya gustado el videíto espero que les haya gustado los troquecitos que les mostré la neta unas chuladas es nomás pura pasadera de troques bonitos pero si mi raza espero que les haya gustado el videíto si fue así no olviden dejar su like su comentario suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de video y sin nada más que decir mi raza pues me despido muchísimas gracias por ver el video y una vez más muchísimas gracias por todo su apoyo se les agradece de corazón y pues ya se la saben hay los guacho en un próximo video los que me conocen ya sabrán quién soy en 18 ruedas me ven navegando allá por el freeway y sol y sol y sol y sol y sol